qué tal amigos que estamos viendo la luminaria de un espacio de escalera la luminaria de emergencia estrenándola sacamos una etiquetita de esta que pues se pega se pone toda fea y arriba que tenemos un tubo de 18 de 20 watts de los anchos van a dejarse ver que en algún momento tuvo un precinto se los cortaron para cambiar el tubo vamos a probar en hacienda tiene pruebas, mira como ilumina pero ya que estamos vamos a aflojar el tubo y ver como ilumina ah ilumina bastante eh, está bueno está buena, miren lo chiquita que es al lado un tubo de 20 que ya he hecho que es uno de 20 watts está al revés antiguo, tubo fluorescente antiguo e ilumina bastante bien eh, la verdad me sorprendió toda LED por supuesto obviamente la prueba es desenchufándola cuando desenchufamos enciende no puso nada derecho que hizo esto ni esto, ni esto